Bueno, entonces, qué rico comenzar ahorita, esta mañana vamos a hablar sobre un tema importante que es el tema del decreto, ¿sí? Es algo que yo creo que todos lo hemos oído, el tema de decretar las metas, de cómo se hace y parte de una de las cosas más importantes de nuestro negocio o de generar en la vida es trabajar nuestra mente, ¿sí? O sea, eso es, digamos, lo que Alan nos llevó. Alan, que es nuestro mentor. Hola, Julie, buenos días. Hola, Susi. ¿Cómo vas? Bien, bien. Ya voy a prender cámara y demás. Me organizo un segundito aquí con María del Mal y listo. Dale, tranquila, tranquila. Entonces, bueno, Alan, que es nuestro mentor, yo les comparto algo. Alan Nagao es la segunda generación de Napoleón Hill. Napoleón Hill fue el que escribió el libro Piense y hágase rico. Resulta que Alan, hace muchos años atrás, conoció a una persona que fue la primera generación de Napoleón Hill. Él enseñaba a las personas todos estos temas de la mente, ¿sí? Y realmente el libro Piense y hágase rico es un libro muy poderoso. Y, digamos, cuando a mí me encanta, es como mucha gente piensa, es Piense y hágase rico como en dinero, pero realmente la riqueza se ve representada en muchos, muchos otros aspectos. Visto que el dinero sí hace parte de ese aspecto, pero hay otros aspectos más también que son importantes. Entonces, yo les cuento algo. Parte de los retos más importantes de cualquier cosa que hagamos en nuestra vida, ¿qué es? La mente, ¿sí? O sea, esa es como muchos le llaman la loca de la casa. Esa es la que siempre nos está diciendo, no, tú qué lo vas a lograr, qué vas a hacer esto, qué vas a hacer lo otro. O sea, y una de las cosas que yo les quiero compartir es que realmente pretender que eso no nos pase es imposible. Siempre va a estar la loca de la casa, siempre van a estar nuestras dudas, siempre van a estar nuestros miedos, eso siempre va a estar. Lo importante es qué hacemos con ellas, ¿sí? Lo importante es, digamos, yo por ejemplo, soy una persona que siempre estoy, yo no sé si a las mamás, a todas les pasa lo mismo, pero yo siempre estoy pensando en lo malo que puede pasar si mi hija está haciendo eso. Entonces, ¿sí me entienden? Como que uno está en modo supervivencia. Entonces, yo siempre estoy, pero imagínense, yo todo el tiempo recalcándole a mi hija todo lo malo que puede pasar. O sea, no es bueno. Entonces, ¿la idea cuál es? Es que yo, por ejemplo, lo que hago, yo le bajo el volumen a ese lado mío, le digo, ok, gracias por protegerme o gracias por proteger a mi hija y va, lo acepto, gracias, pero voy a enfocarme en esto. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante el tema de la mente. Por eso es tan importante decretar todos los días lo que queremos. Hay que ayudarnos de la parte visual y cuando lo decretamos con nuestra voz es muy poderoso, ¿sí? Las emociones se conectan con nuestra mente y eso nos va a permitir realmente transmitir esa emoción. ¿Se acuerdan lo que les estaba compartiendo en un entrenamiento sobre los resultados nos llevan a un pensamiento? Ese pensamiento nos lleva a un sentimiento y ese sentimiento nos lleva a una acción. Pero cuando yo estoy, desde el comienzo, yo estoy viéndome alrededor todo el tiempo lo que no quiero, pues voy a traer lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero cuando nosotros comenzamos con el resultado, hola Ebe, acá se han ido conectando, hola Ebe, hola Juárez, hola Douglas. Entonces, la idea del decreto, ¿cuál es? Es ponernos en sintonía con lo que queremos para poder lograr ese objetivo que cada uno tiene en mente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos el decreto? Yo quiero saber si ustedes tienen lo que les mandé. Perdón, yo quiero saber si acá todos, yo los voy a poner acá en el texto, se los voy a compartir acá. Entonces, yo les hago una pregunta. Si ustedes todos los días tienen clara la recompensa, ¿ustedes creen que van a trabajar con mucha emoción? Y pueden abrir cámaras, hablar, tranquilos, no hay problema. Listo, acá me están respondiendo, claro que sí, total. O sea, si tú sabes, si todos los días te repites tu recompensa, repites todo el tiempo tu recompensa, listo, esta es mi recompensa, esta es mi recompensa por ese trabajo, esta es mi recompensa, y te la recuerdas todos los días, pues tu trabajo realmente va a ser totalmente coherente. Pero si uno todo el tiempo, yo siempre digo, cuando la gente se queja es porque está muy desocupada. ¿Por qué? Cuando me llaman Susy, es que no sé qué es, que ta ta ta, es que ta ta ta, es porque estás teniendo mucho tiempo para pensar. Y estás olvidándote de la recompensa. Entonces, cuando todos los días nos enfocamos en la recompensa, cuando la recompensa es nuestro mayor enfoque, nuestra mayor claridad, mi trabajo va a ser mucho más gratificante, voy a estar mucho más emocionado, voy a recibir todo con gratitud. Entonces, por eso el decreto es tan importante. Entonces, ¿cómo hacemos el decreto? Yo estoy viendo acá a todas las personas que están aquí conectadas, yo creo que a todos los tengo en mi WhatsApp. Voy a mandarles esto a todos por el WhatsApp, para que todos lo pongan en sus notas. Eveline, te lo estoy mandando. Listo, porfa, me confirman que lo tengan. Aida. Listo. Douglas, yo creo, bueno, Douglas no te lo voy a mandar, yo sé que tú ya lo tienes. O si quieres te lo mando, pues, no hay problema. Ela. Juárez. Listo. Luisa. Marce, Marce, ¿tú lo necesitas o no? No, Susy, yo lo tengo. Estábamos hablando con mi papá. Ah, bueno. Todo eso. Pero igual, tranquis, igual, gracias por volvérmelo a reenviar. Gracias, Susy. Vale, igual es como la forma fácil para mandárselo a los equipos. ¿Listo? Que esa también me parece chévere. Listo. Lucy también, ya te lo mando. Creo que Lucy ya lo tiene, pero te lo voy a volver a mandar. Listo. Entonces, aquí ya terminamos, falta Juli Bess y Caro Salinas. Hola, Caro. Listo. Bueno, entonces, la idea de estos líderes es que nos emocionemos enormemente compartiendo lo que es importante para nosotros. Listo, o sea, es decretar todos los días y lean esto algo súper importante. Nuestro propósito definitivo de vida. O sea, ¿cuál es nuestro propósito? Entonces, yo creo que ya todos lo tienen, Luisa, Lili, listo. Aquí ya todos lo tienen. Quien no lo tenga, porfa, me escribe y se lo mando. Entonces, lo que les mandé. Vamos a coger este texto, listo, y lo van a copiar en notas en su celular. ¿Vale? Vamos para allá. Listo. Ya están todos ahí. Sí, perfecto. Listo, súper. Entonces, van a escribir esto. Este es el propósito definitivo de vida de Aida Álvarez. ¿Listo? Van a poner su nombre. De Aida Álvarez, líder diamante azul. Y ya. O líder esmeralda. O sea, lo que quieren lograr de aquí a diciembre del 2021. Este es el decreto de ELA Castro, líder, ta, ta, ta. Y ya. ¿Vale? Ahí como vamos. Perfecto. Listo. Entonces, espérense acá. Ahora, hoy es. Y van a poner la fecha del 31 de diciembre. Que esa es la meta que vamos a, mejor dicho, a repetirnos la recompensa de aquí al 31 de diciembre. Y yo, Aida Álvarez, estoy tan feliz y agradecida. Ahora que soy Timelit. Ahora que soy diamante azul. Ahora que soy diamante. Ahora que soy esmeralda. Ahora que soy rubí. Que soy oro. Lo que quieran. ¿Listo? Y estoy recibiendo 2 mil dólares mensuales. Pónganlo. O sea, ¿cuál es la idea? Quiero que cada uno ponga el valor del doble de su cheque. O sea, de lo que se ha ganado en la vida. No en Nuskin. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si, no sé, si Caro Salinas se ha ganado en Nuskin, no en Nuskin, perdón, en su vida laboral común y corriente, se ha ganado 3 mil dólares. Caro va a doblar ese ingreso. O sea, vas a poner y me estoy ganando 6 mil dólares. Entonces, ¿por qué es importante no poner una suma tan exorbitante? Es porque tu mente no se la va a creer. ¿Listo? Entonces, lo importante es que pongas el doble de ese ingreso que tú has tenido. Entonces, si tú normalmente en tu mente, porque eso se llama termostato financiero, ya después les explicaré otro libro buenísimo. Pero, ¿qué es lo importante? Que tú puedas poner el doble de lo que tú normalmente te has recibido de ingreso en tu vida. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ya estoy recibiendo, no sé, 3 mil dólares, 5 mil dólares, 10 mil dólares. ¿Vale? Ahí cómo vamos. Bien. Gracias a mi ingreso global de Nuskin Enterprises. Ingreso global. Quiero que cada uno lo visualice. Ese ingreso global es que viene de muchas partes del mundo. ¿Listo? Ahora, yo, y ahí vamos a poner los hábitos exitosos que quieres dar. O sea, ese ingreso, hagan de cuenta. Si yo escribí 10 mil dólares, ¿qué vas a cambiar tú? O sea, ¿qué vas a dar tú a cambio por ese ingreso? Yo puedo decretar toda mi vida. Yo puedo seguir trabajando en lo que trabajo. No hago ningún cambio en mi vida. Yo puedo vivir decretando que me gano la lotería o que me gano, exacto, que me gano la lotería, pero ni siquiera la compro. ¿Creen que me la voy a ganar? No. ¿Cierto? Entonces, yo puedo vivir decretando que yo me gano 10 mil dólares toda la vida. Pero si yo no estoy dispuesta a dar algo a cambio, nunca va a pasar. ¿Me siguen? ¿Listo? Entonces, y yo, ¿qué van a poner ahí? Entonces, y yo me levanto temprano o me levanto a las 5, no sé, un ejemplo, me levanto a las 5 de la mañana, me levanto a las 5 de la mañana, hago ejercicio. Por ejemplo, si es algo que a ustedes les llama la atención, ¿cierto? Por ejemplo, yo pongo esto y yo me levanto a las 5 de la mañana, me conecto con Dios. Por ejemplo, hago mi oración personal, mi oración en pareja, amo hacer ejercicio todos los días. ¿Ustedes creen que yo amo hacer ejercicio todos los días? No. ¿Listo? Y pongo, amo hacer ejercicio todos los días, me contacto con 3 personas por día, hago 3 reuniones de negocio por día y hago 3 seguimientos de clientes al día. ¿Listo? Ahí me siguen. Listo. Entonces, repito, ¿qué van a dar a cambio para recibir ese ingreso? ¿Ok? Ya sea 3 reuniones por día, me comprometo a hacer 2 por día, pongan lo que quieran. La idea, ¿cuál es? Es lo que nos dice Alan, el 3, 3, 3. 3 contactos por día, 3 reuniones por día y 3 clientes que hagamos seguimiento por día. ¿Listo? Bueno, ahí espero que esté quedando muy claro. Bueno, ahora. Entonces, ahí ya está lo que vas a dar a cambio. Ahora, aquí luego vas a poner soy. ¿Qué es lo que no eres y quieres trabajar en ti? Entonces, identifica esas cosas, ser agradecido, puntual, no sé, con mucha energía, trabajador, lo que cada uno quiere poner. Yo les recomiendo que escojan solo 3 cosas que quieren trabajar. Hay veces la gente me dice, no Susy, es que yo necesito hacer esto, esto y eso. Y si sacan una lista de 10 cosas, realmente pues sí, puede que tengan 10 cosas que quieren mejorar. Pero quiero que identifiquen esas 3 que son las más importantes. Porque si tu cerebro está recibiendo, yo soy agradecida, soy no sé qué, soy tatatá, soy tatatá, soy tatatá. Repetir todos los días que eres. ¿Listo? Cumplida, líder de acción, bueno, lo que cada una quiera poner. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí. Luego, atraigo líderes. ¿Cómo quieres a tus líderes? Escoge 3 valores o 3 cualidades. Atraigo líderes de mucha acción, con más habilidades que yo, con mucha visión y que amen muskín. Un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo. Entonces, ¿atraen líderes de qué forma? Repito, la idea es que esto no sea un mamotreto así larguísimo, sino 3 cosas. 3 cosas que quieres mejorar, 3 cosas que quieres atraer de líderes o de encontrar líderes de esa forma. Y como resultado de mi genuino esfuerzo, ahora, ahora yo, ¿qué vas a lograr al cumplir ese ingreso? Entonces, tú, por ejemplo, te pregunto, Aida, si tú te estás ganando 10 mil dólares mensuales, ¿tú qué harías para ti? ¿Sí? Y esa es la pregunta para cada uno. ¿Qué haría tú? ¿Qué harías para ti? No para tu esposo, ni para tu hijo, ni para tu entorno, sino tú, ¿qué estarías haciendo? Sí, entonces, por ejemplo, no sé, un ejemplo, me estaría comprando, digamos, me estaría dando un regalo cada semana, o me estaría dando un masaje, o contrataría a alguien para que me ayude en casa 3 veces a la semana. O sea, cosas que ustedes se darían a ustedes, ¿listo? Ahora, ¿cómo cambiaría también tu vida con tu familia? Entonces, por ejemplo, si tú sabes que un ingreso en tu hogar de 10 mil dólares, les estoy poniendo el ejemplo de 10 mil dólares, no sé, mejoraría tal vez aspectos en tu hogar o en tu familia, escríbelos ahí, ¿listo? ¿Cómo viviría en esa relación? No sé, entonces, por ejemplo, comparto una relación con mi esposo, lleno de cariño, respeto, admiración, comparto más tiempo con mi hija, puedo hacer esto y lo otro con ella, ¿listo? Y, por último, ¿qué le darás a la comunidad? ¿Sí? ¿Qué estás ofreciéndole tú al mundo? ¿Ok? Eso es súper importante, porque muchas veces pedimos, pedimos y pedimos, pero ¿cuánto damos? Mucho o poquito, muchas veces damos muy poco al entorno, a nuestra comunidad, o al contrario, damos mucho y no estamos dándonos a nosotros mismos lo que necesitamos. ¿Listo? Entonces, hasta ahí terminamos, yo, por ejemplo, tengo estas frases por si les gusta, llega a mi vida en constante, llega a mi vida constante y en crecimiento el dinero que me permite tener una vida de abundancia y construir un futuro para mí y mi familia, disfrutamos de mucha salud, por ejemplo. Y yo siempre pongo, soy un mensaje de esperanza para el mundo o para las personas y se están abriendo oportunidades en el mundo y yo hago parte de ellas, ¿listo? Gracias Dios porque ya está hecho. Entonces, este es el decreto, están decretando su recompensa, están decretando su resultado y están decretando la acción que van a tomar todos los días para lograr esa recompensa. ¿Listo? Eso lo van a repetir todos los días, dos veces al día, en la mañana y en la noche. Entonces, esto nos toma dos minutos. Así, mientras que nos hacemos la Lumi, pueden hacer su decreto. ¿Listo? Entonces, es súper sencillo, que es importante, si yo me levanto todos los días haciendo mi decreto, mi energía, ¿dónde va a estar? Acá. Y si todas las noches, a pesar del día que tuve, a pesar de haber sido un día complicado, de haber pasado por momentos difíciles con la familia, con el entorno, con la situación económica, con las reuniones, a pesar de eso, haces tu decreto, tu energía sube. Yo les comparto que hay muchas veces donde van a tener que hacerlo más de dos veces. Cuando yo me siento bajita de nota durante el día, yo lo que hago es que hago mi decreto otra vez. ¿Listo? Y, por último, está la fórmula autoconfianza, que ya misma se las voy a compartir y la repiten así como está. La repiten junto con el decreto. ¿Listo? Entonces, acá se las voy a copiar acá. A todos los que estaban ahí, se las voy a pasar acá. Reenviar. Listo. Lucy, Caro, Liliana, Marcela, Luisa. Listo, por acá. Y, bueno, entonces, ¿quién puede abrir micrófonos? Y vamos leyendo la fórmula autoconfianza. Yo, Susi. Listo, Marce, Susi. ¿Qué es lo que vas a poner mañana? Sí, mañana. Cuando te lo pongas, Marce. Sí, Susi, aquí estoy. Dí el primero, el primerito, por no le gusta confianza. Primero. Yo sé que tengo la capacidad de alcanzar los objetivos que plasmé en mi decreto, por lo tanto, yo demando de mi misma persistencia y acción continua para alcanzar mis metas y me prometo aquí y ahora enfocarme en la acción diaria. Súper. Gracias, Marce. Ahora, ¿les parece súper poderoso ese mensaje? A mí me encanta. O sea, yo lo repito. De verdad, es total, claro. Tiene mucho poder. O sea, todos los días. Yo sé que tengo la capacidad. O sea, ¿cuántas veces uno dice, no, es que yo creo que esto no, pedir esto es demasiado para mí? No, es que yo creo que esto es demasiado, yo pienso que de pronto voy a bajar mi meta un poquito. ¿Sí? O sea, no. Yo tengo la capacidad de alcanzar los objetivos que plasmen mi decreto. ¿Listo? O sea, yo sé que puedo cerrar Diamante Azul en seis meses. Yo sé que puedo ser la primera Timelit que lo ha logrado en un año. Yo sé que puedo, o sea, es yo sé que puedo, tengo la capacidad de alcanzar los objetivos que plasmen mi decreto. ¿Listo? Mi punto importante es, cuando lo vayan a hacer, para que ya se lo aprendan de memoria, digan, primero, yo sé que tengo la capacidad. ¿Sí? Segundo, yo me doy cuenta. ¿Listo? Porque cuando uno lo hace así, su cerebro se va a acordar mucho más fácil. Bueno, ¿quién va por el segundo? Yo, Susi. Yo me doy cuenta que los pensamientos que dominan en mi mente eventualmente se reproducirán a sí mismos en acción física y gradualmente se harán realidad en mi vida. Por lo tanto, yo concentro mis pensamientos durante 30 minutos diariamente enfocándome a visualizar clara y detalladamente la persona que me propongo convertir, como quiero ser y vivir de hoy en adelante. Súper, Caro. Gracias. Súper. Entonces, ¿ahí qué significa? Lo que nos está dando acá la herramienta es de la visualización. Si tú haces tu decreto y estás visualizando, pongan fotos, lo que yo les decía, si se quieren ir a la Riviera Maya, pongan fotos de la Riviera Maya por toda la casa. Si quieren volverse Rubís, impriman ese pin de Rubí por todas partes en la casa y visualicen eso. O sea, visualicen, véanlo y dicen, yo estoy recibiendo mi pin. Si me llegó este premio, yo me está llegando el correo de felicitaciones, te has ganado el viaje de la Riviera Maya. Visualicen el éxito antes de tenerlo. Yo no sé si ustedes han visto, a mí me encanta ver esos programas en Netflix de deportistas que son como, o sea, los deportistas trabajan la mente de una forma absurda, ¿sí? O sea, obviamente su cuerpo y su estado físico, pero su mente es lo más importante y la gente exitosa hace exactamente lo mismo. Entonces, visualicen ese éxito antes de tenerlo. La gente cuando comparte esas historias es, cuando recibí el título, yo ya había vivido esa experiencia. ¿Por qué? ¿Por qué la habían vivido? Porque lo habían repetido años atrás, mil veces, todo el tiempo en su memoria. Y hay cosas mágicas que pasan que cuando de repente recibiste el título, estás oyendo la canción que de pronto oíste cuando estabas, que lo estás usando para emocionarte, para generarte emoción. ¿Listo? Ahora, ¿quién dice el tercero? Mi Susi, yo tengo una pregunta, yo voy manejando. Dale, Lili. Te voy a hacer una pregunta rápida, de casualidad, ¿tú tienes un email donde te haya llegado como que, hola Susi, felicidades por tu viaje de éxito, que nos puedas compartir, porque yo soy una creyente de eso con locura? Entonces, lo que hacemos es que le cambiamos el nombre, como que, hola Lili, congratulations, entonces le cambiamos el nombre, lo clienteamos y lo tenemos viéndolo todos los días. De una. ¿Quieres uno? Sí. ¿Te los puedes compartir? Sí, yo te los mando hoy. Yo también lo quiero, Susi. Y ya leo el cuarto. Dale, dale, ya se los mando. Miren que yo hago, yo hice eso con lo de la cuenta bancaria, ¿sí? Saquen una foto del statement de la cuenta, o sea, como cuando uno se mete a Bancolombia, ¿sí? Entonces, a ti te sale cuánto tienes en la cuenta de ahorros y, por ejemplo, si tienes cuentas alternas de ahorro, sácalo, ¿sí? Entonces, sácalo y cámbialo. Pones Susana López, o bueno, el nombre que quieras, y pones el ingreso que quieres ver en tu cuenta, imprímelo y visualízalo todo el tiempo. Yo lo tengo en mi nevera. O sea, yo abro mi nevera y yo, ¿cuántas veces abro la nevera al día? Muchas. Entonces, en la nevera, pónganlo en la foto, en el baño, en el espejo. Pongan su foto del ingreso. Pueden poner la foto del ingreso que están buscando y pueden poner el pin o el viaje que están buscando. ¿Listo? Entonces, ayúdense con esas herramientas. Bueno, vamos por el tercero. ¿Quién lo hace? Yo lo hago. Super. Yuli. Listo. Listo. Tercero. Yo sé que a través del principio de autosugestión, cualquier deseo que persistentemente mantenga en mi mente se manifestará en mi realidad. Por lo tanto, todos los días dedico 10 minutos a pedirme el incremento de la confianza en mí misma. Súper, Yuli. Gracias por compartirlo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a dedicar 10 minutos a pedirnos el incremento de la confianza en uno mismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de estas herramientas, del decreto, de la fórmula de autoconfianza, pero también a través, por ejemplo, de la lectura. Si para ti es importante la lectura, haz 10 minutos de lectura. Si crees que los podcasts funcionan, haz podcasts. O sea, la educación hace que nosotros podamos mejorar las habilidades para ese ingreso que estoy buscando. Es absurdo pensar que yo me voy a volver timelit sin dar nada a cambio. Me hago entender sin mejorar yo misma algo para lograr ese objetivo. Por eso, cuando la gente quiere ser, no sé, gerente general de una compañía o quieren ser CEO, ¿cuánto se tienen que preparar? Tienen que hacer un BA, el máster, el máster del máster. Entonces, es exactamente igual. Si quieres un ingreso de CEO de una compañía de 30 mil dólares mensuales, pues tienes que actuar como tal, obviamente, estudiando para mejorar. ¿Listo? Bueno. Susi. ¿Tiene claro, Caro? Casualmente estaba pensando esta madrugada en eso y es que nosotros, no sé si es nuestra cultura, queremos todo ya. O sea, no tener que trabajar, no tener que luchar, no tener que hacer muchas cosas. Y yo creo que es nuestra cultura más de eso. Y pensaba también mucho en eso y acabas de decir una frase muy, muy poderosa. Sí, señora. Tan linda, Caro, súper, total, así es. Tenemos que estar preparados, Ada. Así quiero recibir eso, yo tengo que estar preparada para prepararme para eso, para esa excelencia, para ser profesional. Es algo tan sencillo, yo siempre lo veo de esta forma. Es como si yo quiero que me paguen de una forma profesional esta labor, yo necesito ser profesional en esta labor. ¿Listo? Bueno, ahora, cuarto. ¿Quién va por el cuarto? Yo lo hago, Susi. Ruperela. Dame un segundo. Yo he escrito claramente una descripción de mi propósito definitivo de vida y persistiré hasta que haya desarrollado la suficiente confianza en mí mismo para alcanzarlo. Súper, ¿les parece poderoso repetirse todos los días eso? Súper, listo, total. Bueno, ahora vamos por el quinto. ¿Quién lo hace? Yo, Susi. Yo puedo, ay no, estoy hace rato tratando de hacer, no puedo. Yo voy al seis, yo voy al seis, ya. Bueno, yo sé perfectamente que ninguna riqueza y posesión pueden ser duraderas a menos que hayan sido fundadas en la verdad y en la justicia. Por tanto, yo nunca me involucro en aquello que no sea beneficioso para mí o para los demás. Súper, ¿qué tal ese mensaje tan divino? A mí ese mensaje me encanta. O sea, es como de verdad la riqueza llega siempre y cuando hayan sido fundados en la verdad y en la justicia. O sea, haya sido fundado a través de mi buen trabajo, de las cosas que yo hago alrededor con los demás de una forma positiva. ¿Listo? Ahora, Aida, vamos para la última parte. El que sigue. Yo soy exitoso. Ya, listo. Todo, todo el chunk, todo el texto. Hola. Hola, si quieres solo, sí, si quieres. El párrafo. Ya, bueno, el párrafo. Todo, de una vez todo. Yo soy exitoso, atrayendo las fuerzas del bien que deseo y utilizo para beneficiarme a mí y a los demás. Induzco a otros a servirme solo porque yo estoy dispuesta a servirles. Yo atraigo, desarrollo la sinceridad, la seguridad, la admiración, la generosidad y el amor por toda la humanidad, ya que actitudes positivas hacia otras siempre me llevarán al éxito. Yo hago que otros crean en mí solo porque yo creo que ellos, yo creo en ellos y en mí mismo. Yo firmo. Para un segundo, ¿te parece importante esas dos últimos párrafos que leíste? Sí, claro. Total, cierto que, o sea, yo pienso que es algo que como que nosotros recibimos del mundo exterior, o sea, nosotros recibimos del mundo en el que vivimos todo lo contrario, ¿no? Como que el que llega a la cima tuvo que haber, mejor dicho, hecho cosas como no tan regulares. Estamos acostumbrados a que uno ve como una inconsistencia en muchos aspectos de la vida de muchas personas que tienen como ese éxito o ese dinero que tal vez o esas posesiones que tal vez uno quisiera tener. Y cuando uno entiende que esto es algo totalmente diferente a través de lo que hemos visto en nuestro entorno, cuando uno ve que es a través del bien y de darle a los demás y a la humanidad el amor, por ejemplo, de ser, no sé, de darle a la humanidad ese amor tuyo, esos dones que tú tienes, yo pienso que la abundancia y la riqueza comienza a partir de ahí, ¿listo? Entonces, a mí esa parte me parece súper especial y acá me encanta e induzco a otros a servirme solo porque yo estoy dispuesto a servirles, ¿sí? Por eso a mí esta frase me gusta mucho es porque eso es nuestro trabajo. Yo induzco que otros trabajen en Nuskin, pero solo porque yo estoy dispuesta a trabajar también para ellos. Cuando me dicen, Susi, pero entonces hay que hacerles reuniones a la gente que está debajo mío, claro que sí, porque tú estás dispuesto a servirles a ellos y ellos están dispuestos a servirte a ti, ¿listo? Entonces, yo lo llamo como un cambio justo, pero sin estar pensando en que si tú me das, yo te doy, entonces tú yo te doy, tú me das, no. Es porque estamos realmente enfocados en un trabajo de servicio a los demás, ¿listo? Y ya, ahora sí, por último, termina. Me encanta, gracias. ¿Dónde me quedé? Yo firmo, ¿no? Yo firmo con mi nombre este decreto. Me comprometo memorizarlo y a leerlo en voz alta dos veces al día, confiando totalmente en que estoy influenciando mis pensamientos y acciones, afirmando que soy Team Elite Latino. Soy una persona que confía en sí misma y que goza del privilegio del éxito. Gracias a Dios que ya está hecho. Súper, buenísimo. Bueno, esa es la última parte. La idea es leerlo dos veces al día. Ojalá lo puedan leer duro, ojalá lo puedan hacer como un hábito, no sé, mientras están bañando o si salen de pronto hacerlo constante, o sea, hacerlo, digamos, en la casa. Y miren que es algo muy lindo que muchas veces uno dice, no, pero yo como lo voy a repetir duro, me da pena con no sé quién o de pronto con mi esposo o con mis hijos. Yo les digo que es un mensaje, díganme de eso, ¿qué hay feo? Nada, ¿cierto? Todo el mensaje es tan lindo que créanme que si sus hijos lo van a oír de ustedes, ¿ustedes creen que eso les va a quedar como de pronto ahí calando, calando, calando en su intención y en su interior? Que va a ser mucho más fácil para ellos eventualmente utilizar este tipo de herramientas también para sus vidas, ¿listo? Entonces, de verdad les comparto líderes, súper importante que lo tomemos en serio, que lo hagamos, porque es un trabajo de nuestra mente que se va a ver representado obviamente en nuestros resultados, en nuestra acción y en nuestros sentimientos, ¿listo? Bueno, gracias a todas por conectarse, la idea era que fuera de 30 minutos nos pasamos 8 minutos, entonces un abrazo, yo creo que todos tienen la tarea de terminarlo hoy, si se dan cuenta es demasiado sencillo, es simplemente sentarse a pensar rápido en media hora, háganse un café, un té rico, lo que quieran, se sientan y cierren, siéntense a terminar su decreto, impriman unas cuantas foticos de lo que a ustedes realmente les gustaría y pónganla en las partes donde ustedes más lo ven, ¿listo? Por la casa, del pin que quieren lograr, del viaje y del ingreso, ¿listo? Entonces, bueno, les mando un abracito, se cuidan mucho y nos vemos entonces en la hora de poder para los que se conectan y si no, nos vemos esta noche en el spa, ya les voy a pasar como los temas que nos vamos a dividir para que ya cada uno los vaya escogiendo, ¿listo? Un abracito, se cuidan.